Bien, una vez que nosotros hemos obtenido una serie de datos, cuando hemos recogido nuestra información mediante encuestas, mediante vía telefónica, correos electrónicos, etc., etc., de algún caso que nosotros queremos tener información, pues tenemos que recoger todos esos datos y agruparlos en una tabla de datos, que se llaman tablas de frecuencia en estadística. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo establecer las tablas de frecuencias? Recordad que hay dos tipos de variables, las variables cualitativas y cuantitativas. Cualitativas eran aquellas que solo atendían a una cualidad de lo que estamos hablando, el color de ojos, si son de pelo castaño, de pelo rubio, de pelo moreno, etc. Y las cuantitativas son aquellas variables que tú le puedes dar un valor, como la altura, como el peso, como los kilómetros que lleva un coche, etc. Son valores concretos, es decir, números concretos. Nosotros vamos a empezar viendo lo que son las tablas de datos aislados, es decir, de variables de datos discretos. Discreto, variable discreta, cuantitativa discreta quiere decir aquella que tiene un único valor. Número de personas que han aprobado las matemáticas, es un número en concreto, 8, 20, 3, las que sean. Entonces nosotros vamos a utilizar este ejemplo para estudiarlo. Como podéis comprobar, aquí tenemos 20 estudiantes, aquí hay 20 datos en total. Y se les ha preguntado que cuántos primos tienen. A estos estudiantes de una clase se les ha preguntado el número de primos que tienen. Un estudiante dice que tiene 5, otro 3, otro 2, etc. Entonces nosotros para poder estudiar esta tabla y para poder estudiar posteriormente muchos más conceptos matemáticos y estadísticos sobre esta distribución de datos, los vamos a agrupar en una tabla en primer lugar. Vamos a poner en la primera columna lo que se llaman los x y su y que son los valores que toma la variable nuestra. Es decir, podemos tener 0 primos, 1 primo, 2 primos, 3 primos, 4, 5, 6, 7, hasta 8 primos. Entonces esos son los valores que toma la variable. Ahora, ¿cuántos hay que no tienen ningún primo? Pues contamos. Uno, un caso. Esa sería una segunda columna, que serían los f su y, que se llaman las frecuencias absolutas. Es decir, el número de veces que se repite la x su y. Por ejemplo, ¿cuántos tenemos con 4 primos? Pues buscamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, tenemos que poner que hay 6 datos. De esta forma se hacen las tablas de datos aislados o de variables cuantitativas discretas. En este curso no vamos a ver las tablas con datos agrupados. También vamos a ver las tablas. ¡Gracias! Pues... Gracias.